Mateo, ¿quiere conocer a esos 100 chicos de oro del PP? ¿Sabe sus nombres, cuánto ganan y sobre todo, ¿están solteros? A la primera pregunta sí, a la segunda pregunta sí y a la tercera pregunta ponte la cola arpía. Atentos padres y madres de España, ¿tenéis un hijo o hija sin futuro? ¿Qué te digo yo? Licenciado en bioquímica con tres masters, no os preocupéis, aún tiene una salida casarse con uno de estos 100 miembros del PP. Bueno, con las varas cascos no, él ya ha cubierto su cupo. Sí, es verdad. Hagamos un repaso a esta lista en orden inverso, del que menos ha cobrado del partido durante estos seis años al que más se ha forrado. El farolillo rojo de la clasificación es Daniel Sirera, que lideró el PP catalán durante apenas unos meses. Él solo recibió 62.470 euros. Bueno, ser del PP no es farolillo rojo rojo, como mucho color coral. Pero lo más sorprendente no es el farolillo rojo coral, lo más sorprendente es quién se sitúa en el penúltimo puesto, en el 99. ¿Un Bedel? ¿La señora de la limpieza? ¿Él recoge pelotas de los partidos de pádel de Aznar? ¡No! ¿Quién es? El vicesecretario de organización del partido, Carlos Floriano, que cobró, fíjate, tan solo 89.049 euros. ¡Un pobre Flo! ¡Es el miliorista del PP! En fin, no me extraña que no sepa ni dónde se declaran los préstamos. A él nunca le darían uno. A muchos tal vez. Ojo, es verdad que a muchos 89.000 euros os puede parecer muchísimo, pero eso es porque todavía no sabéis cuánto cobraron los primeros de la lista. Demos un salto a la parte media de la tabla, o sea, para que me entendáis, si Carlos Floriano es el deportivo de la coruña del PP, los que vamos a ver ahora serían un poquito los de mitad de tabla, un poquito el Getafe. Por ejemplo, en el número 67 se sitúa la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, que cobró durante esos seis años 179.861 euros. Por supuesto, siempre hablamos, aparte de su sueldo, por ocupar cargos públicos. Pues me parece injusto que la vicepresidenta del gobierno gane casi el doble que Carlos Floriano. Floriano nos da mucho más momentos de humor. Bueno, de hecho, si quisiera, podría aparecer en el próximo anuncio de Campofrío. Es igual de gracioso que Mariel con el corto, aunque es incluso un poco más corto. Demos un salto importante en la lista de los mejor pagados, casi 50 puestos. En el número 17 se encuentra ella, oh sí, Ana Mato, que se embolsó entre 2006 y 2011 374.659 euros. Pero, hombre, a ella le hace más falta que a nadie. ¿Sabéis que en Disneylandia el cabrón del pato Donald cobra por hacerte una foto con él? Vale, mucho. Eso a Ana Mato no le preocupa. Lleva tanto tiempo sin pagar nada que aún no se ha enterado que estamos en el euro. Sigamos avanzando. En la lista de los mejor pagados, el partido de la meritocracia, por supuesto, recompensa a los triunfadores. Por eso, en el número 11 se encuentra el más triunfador, Javier Arenas, que cobró de su formación 455.433 euros. Sí, queridos amigos, ahora sí se puede decir que Arenas es un político ganador, aunque gana todo menos elecciones. Entramos en el top 10 del PP. Los mejor pagados en el número 10 se sitúa la dama del finiquito, María Dolores de Cospedal. Durante esos seis años ingresó 478.507 euros del partido. A mí, sinceramente, no me parece tanto, porque se podía haber sacado lo mismo o más imitando a Ozores en el Casino de Benidorm. Recordemos que es la misma Cospedal que además de cobrar medio millón de euros, decía esto otro. Pero la austeridad es un instrumento indispensable para realizar políticas de crecimiento que conlleven la creación de empleo. Yo es que no veo dónde está la contradicción, Dani. Se puede cobrar medio millón de euros y ser austero, por ejemplo, comprando caviar de marca blanca. Seguimos avanzando en la lista de los mejor pagados y ya empezamos a encontrar a los pesos pesados dentro del partido. En el número 6 aparece Álvaro Lapuerta, el antecesor de Bárcenas en el puesto que cobró 594.566 euros. Muy merecidos, por cierto, porque ocupaba dos representaciones que tradicionalmente han sido muy importantes entre los populares. La de tesorero y la de imputado. Tesorero e imputado son sinónimos dentro del PP. Como valenciano y tronista, dentro de Telecinco, correcto. Y llegamos ya al top free. Los tres sobrinos del tío Gilito, los tres mosqueteros, los tres sudamericanos, los doce apóstoles. Solo son tres, pero cobraban como doce. En el número 3, un hombre que no sonará a ninguno, Cristóbal Páez, que cobró la friolera de 1.051.336 euros. ¿Quién es Cristóbal Páez? Pues el sucesor de Bárcenas en el cargo de gerente y también imputado por el caso Gurper. 1.051.000 euros en 3.6 años sale a mar de 175.000 euros al año, lo que significa 14.500 euros al mes. Muy bien. ¿Y para qué hago este cálculo? Para demostrar que sé matemáticas y sobre todo para demostrar que tú, científico español, has tirado tu vida por la borda. ¿Por qué investigas nuevas formas de clonar células pudiendo investigar nuevas formas de clonar sueldos? Ahí la has dado. Vamos con el número 2. Él es el hombre que decide sobre nuestras vidas. Bueno, más bien es el hombre que nos cuenta que ha decidido Merkel sobre nuestras vidas. Mariano Rajoy, que en esos seis años dorados cobró 1.068.118 euros, casi 178 millones de pesetas. Y diréis, ¿no se puede cobrar casi 178 millones de pesetas al mismo tiempo que se pide austeridad? Pues como diría la plataforma de afectados por la hipoteca, ¡sí se puede! Pide austeridad en los comportamientos y en el gobierno. Creo que es lo menos que podemos ofrecer a los ciudadanos siempre, pero sobre todo en estos momentos de crisis. Bueno, en conclusión, la austeridad es como el Tour de Francia. Mola cuando ve su fría al otro. Pero recordemos que esos 178 millones de pesetas, que para otros es una fortuna, para Rajoy es pues una liposna. No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero. Y aún ganando 178 millones de pesetas, considera que ha perdido dinero. Acabamos de descubrir que antes de dedicarse a la política no era registrador de la propiedad. Era Neymar. Pero vamos ya con el número uno. ¿Quién es el que más gana en una empresa? Hombre, pues normalmente el que más manda. ¿Eh? ¿Eh? Pues es obvio quién es el que más manda en el PP. Efectivamente. En el número uno está The Fucking Master, el puto amo, Luis el carcero Barcenas. ¡Bárcenas! ¡Bárcenas! ¡Oh, guay! Oh, yes. Entre 2006 y 2011, Barcenas se embolsó un millón 107.395 euros. ¡Sí, sí, amigos! ¡Este es el Barcenas! ¡Este es! Está claro, queridos amigos, con el PP tires del hilo que tires, al final siempre acabas llegando a Barcenas. ¡Efectivamente, Master! Sí, podríamos decir que Luis Barcenas está en todas partes, es como Dios. La única diferencia es que la gente normal pues reza para hablar con Dios y los del PP rezan para que Barcenas no hable.